Y muy bueno muchachones, que tal, como han estado, espero que estén muy bien, yo soy muy contento de estar nuevamente con ustedes, en esta ocasión teniéndoles un videito de Call of Duty Momile y como logran darse cuenta, ahorita aquí en el lobby están viendo esta preciosidad de Mara Kitty, que es la skin que ha regresado y que ha sido muy popular por muchos jugadores en Call of Duty, sobre todo por una de sus grandes virtudes que tiene como tal la skin, la estoy mostrando ahorita mismo, pero de igual manera, para la gente que no es tan así pervertida pajera, pues en esta ocasión está en Summer Sale, La pueden conseguir como lote, bueno no es lote como tal, es oferta por tiempo limitado, es una caja de, si no estoy mal, 30 giros, no sé, no estoy muy seguro, yo me la saqué literalmente en lo de, si no estoy equivocado en Prime Videos, me la regalaron automáticamente, creo que era un lote o era esto, no me acuerdo muy bien muchachos, pero la logré adquirir, en esa ocasión pues son 10 cajitas, que si tienes suerte te la entregan, si tienes mala suerte pues no te la entregan, Así que es un poco F en ese caso, de igual manera como logran darse cuenta, la skin ha sido bastante aclamada por sus atributos, así que nada, es una partidita llena de mucha acción, me mato literalmente a todos los jugadores reales, eran aproximadamente de 5 a 6 jugadores reales, y nada, espero que este video les guste, como siempre ya saben, dejar su hermoso like y suscribirse para más contenido como este, a mi me motiva muchísimo a traerles esta clase de contenido, ya sea con skins nuevas o skins que van regresando en Call of Duty Mobile, Así que nada, me caigo ya y comencemos con este gameplay. ¡Diablo loco! Bueno chicos, en esta ocasión como logran darse cuenta, estamos jugando con, uy, estamos jugando con la skin que ha vuelto a la tienda, ya sea a la tienda ahorita de lotes o de paquetes, ha vuelto, ¿no? La skin de la Kitty o la Mara Kitty, y la verdad es que está bastante bonita, a mi me la dieron creo que completamente gratis por lo de Prime Videos y todo eso, al contratar pues el servicio te lo regalaban, ¿no? Entonces en esta ocasión, el videíto es jugando con ella, yo sé que no es mayor cosa, así que igual, disfrútenla, porque realmente vale mucho, mucho, mucho la pena, déjenme ver si está aquí, aquí está. Yo les digo, por esto es que vale mucho la pena, y si soy muy famoso por este gesto. ¡Es papajeros! Así que nada, vamos a ver si ganamos una partidita con ella y listo. Al parecer hay gente real, es literalmente la primera partida del día, así que vamos a ver qué sucede. Yo espero que todo salga bien y logremos ganarla a la primera. ¡Qué rico! ¡Qué rata soy, eh! Pond Master, hay mucha gente. Pond Master, este es el B8 de DD, madre mía, viene partidón. El GKR, GKR, hay mucha gente con modo streamer, ¿eh? Yo la verdad es que, no sé, no me siento capacitado en este día, porque, como les comentaba, es primera partida del día. No he jugado, creo que, desde ayer. Hostia, es que... Hubiese sido genial que le pegara en movimiento, loco. Hubiese sido épico. Dale, agarramos esto y vámonos. Me meto plaquitas. Me quitó... Me quitó la placa tocha, ¿eh? No me había fijado. Bueno, recargo esta vaina. Repollo gordo. Ah, no, repollo sonso. Sonjo. La RPD está bastante buena, ¿eh? Pancari. Pancarpati. A ver, yo locura es andar esta vaina en mi mochila, ¿eh? Literal. Me meto placas, recargo y me voy. Hostia. ¿Muerto? No sé qué estoy diciendo. Qué locura, huevón. Ah, quería recargar y lo que hice fue meterme al carro, loco. What the fuck? Vale, vale. Vámonos. Madre mía. La que hemos liado aquí, ¿eh? Estar loca la Lamarra, loco. Estar re loquísima. Ese combo de RPG con... Con la RPD. No me lo... No me la venía venir. Quiero ver, quiero ver. Es que... A ver, ¿ese tipo va para allá? Sí. Quiero tener toda la posición. Listo, listo. Quiero ver. Bueno, no vengas con eso, papi. No perdas... No perdas los modales, hermoso. Yo quedé sin... Sin... Sin helicóptero, papi. Tú también. A ver, ¿agarrar clase? No, no me la quiero jugar. ¿Qué pasó, papayito? Me voy. El otro le subió. A ver, me gustaría ir por mi clase. Me voy a ir curando, me voy a ir curando. Voy matando a muchos jugadores reales, ¿eh? Casi la mayoría. No la quiero cagar, muchachos. La verdad, definitivamente me llevo la AK. Ya está. Me va a servir muchísimo la AK en esta ocasión. Estoy casi a la par de la zona, así que puedo estar aquí un ratito más. A ver, no sé si el que venía abajo era un botcito o era jugador real. Combat Arms. Listo, listo. Queda uno que anda una... Mítica o legendaria. No, no estoy muy bien. No me fijé muy bien por concentrarme en este brother. Matamos, eso sí, al mítico, ¿eh? El de la skin mítica. El que mató a este brother que venía para acá subiendo. Me lo deshice con la RPD. La RPD está muy tocha, ¿eh? Está bastante. Esta andaba la KN44. Si no estoy mal, recién había maxeado o recién se había comprado la skin, ¿eh? La ruletita. Así que, bueno, vamos a irnos a zona. Aquí hay gente por este sector de acá, ¿eh? Que cuando mi... ¿Cómo se llama? Mi puntería empieza a joder, loco. ¡Wow! Menos mal yo tenía protección. Y protección me refiero... No a esa clase de protección. Me refería a la protección de... Andaba buen headglitcher y todo. Y eso... De igual manera, el tipo me hizo pedazos, ¿eh? Creo que me pegó mucho headshot. Vámonos. No he utilizado mi bombardero de humo para nada, ¿eh? Así que estamos excelentes. Y algo ahí atrás, pero no sé qué. Hemos matado casi cinco jugadores reales. Y yo puedo precisamente decir que casi toda la lobby porque he matado literalmente a los únicos que he visto en la feed. Ya me falta uno con el nombre en español. Si no soy mal, Pedro, algo así se llamaba. No recuerdo muy bien. Así que nada, buen trabajo lo que hemos hecho con la Mara. Tiene una buena pinta esta tipa. Es venezolana. Ánimo para todos los jugadores en Venezuela que están viviendo lo que está sucediendo ahorita allá en Venezuela. Así que ánimo, chicos. Loro Mejía, ¿eh? Madre mía, mi puntería está un poco de lasco, ¿eh? A ver, no me la quiero llevar del... Es que es el botcito, pero es botcito. Vale. A veces... Uy. A veces por confiar es que después me matan, ¿eh? Así que no me la puedo... No me puedo... No me puedo dejar llevar de que sea botcito. Yo igual lo mato como si fuera un jugador real. Estamos a nada. A una hora de... A una hora. A un minuto de que la zona cierre completamente. Vámonos acercándonos. Aquí hay dos loadouts. Yo supongo que el tipo este ya tendrá sus dos armas. Por ende, pues no va a abrir mayor cosa. Please. El... El planche. Please. No sé si es jugador, güey. Estas las agarré yo, ¿no? Sí. Esta caja la agarré yo, pero creo que alguien llegó a terminarla de vaciar. Vale. Entramos a zona. Loro Mejía sigue matando con... Uy. Se me está laggeando horrible, ¿eh? Quiero agarrar esto. Aquí veo un botcito. El Hummer Blitz. Hummer Blitz. Pandaman. Ya lo mataron ya. Ese tipo también es un duro, ¿eh? En otras partidas he visto cómo se carga cuatro botcitos a la vez. En esa ocasión se lo acaban de cargar a él. Bueno, aquí están los cadáveres de los que hemos dejado. Esa caja yo la abrí también. No, pues no. Esta es la que yo dejé. Pero necesito colocarme esto, güey. Mira, mira ese botcito, loco. ¿Creo a alguien arriba? Oh, sí, señor. Lord Mejía eliminado, papá. Muchísimas gracias. Creo, creo yo, si no hay un ratón por ahí, un topo, hemos eliminado a todos los jugadores de la sala, loco. Andaba escopetita. Yo cuando lo vi que se iba acercando al carrito, yo dije, no, este men está medio raro. Vale. Milofeliz. Cuando lo vi que se venía acercando y dije, este tiene escopeta sí o sí, porque como tengo la ventana abierta, me la podría pegar toda y definitivamente es lo que quería hacer. Así que me le alejé, ¿no? Así que, bueno ahí de parte mía. Vamos directamente a buscar la victoria con la preciosa de la Mara Kitty, que la verdad es que está bastante bonita la skin. Bien, bien, muchas gracias. ¿Qué más tenía ese tipo? Tenía bastantes cosas el cabrón, eh. Bueno, y aquí ya me tiro ya con la patineta a buscar Peñita porque, a ver, no veo a nadie. Saca, no me decepciona nunca, loco. He tenido una racha terrible de perder partidas, ustedes no me creerán fuera de cámara, yo he estado jugando en las noches que he llegado ya a editar, me pongo a editar miniaturas, me he puesto a jugar una o dos partiditas y me han metido una acogida riquísima e individual. Y yo digo, Dios mío, pero cagadas tras cagadas mías, o sea, no crean que se las he dejado fácil, simplemente me he quedado en la interperie, utilizo mi clase, se me va la quinta chingada y yo me quedo sin humos y me han matado de una manera tan estúpida que ustedes dirán, chale, la cagué, ¿no? Entonces, eh, eso, un poco, he estado frustrado estos días, así que nada, vamos a ganar esa partidita ya, así que nos vamos a ir directamente con las últimas kills. No sé, algo me dice que hay más gente, loco, están aguantando muchísimo esos bots, si son bots, están aguantando muchísimo, loco. Y si no son bots, pues que respawneen, papá. O te veo. Opa, se me subió, me va a deletear. No, ni se entera que estoy aquí. Se pone a curir de... Quebrado, 173. Que lo que, papayito. Y aquí estamos, hermoso, así que nada, vamos a ir directamente a nada. Nos vamos. Así que esta sería jugando con la skin de la Mara Kitty, que está ahorita en la tienda de lotes en Call of Duty Mobile. Así que, nada, bye bye.